Mira, Valentín, si es por tu bien, mira, tú me firmas la renuncia a la indemnización y yo te garantizo 15 días de vacaciones. No, no. ¡Eh! Sin remunerar, ¿eh? No, no. Venga, Valentín, anda, que yo esto lo hago por ti, ¿eh? Que si fueses otro, se lo haría otro, ¿me entiendes, no? No, si yo se lo agradezco, señor Calostro, pero es que a mí me gustaría consultarlo con los del sindicato. ¡Oh! ¡Ay! El sindicato, el sindicato, ¿eh? Valentinito, ¿qué sabrá el sindicato de lo que te conviene a ti? Valentín, por favor, que somos amigos. ¿Qué digo amigos? Tú para mí eres como un hermano. ¿Qué digo hermano? Tú para mí, Valentín, tú eres un pri. ¡Ah! ¿Eh? Un pri. Buenos días, señor Calostro. Gracias por venir a entregarnos toda su sabiduría. Herminia, en cuanto puedas, o sea, ya me traes mi carajillo de ron al despacho. En un momento. Y tú ya sabes, Valentín, ¿eh? Rapidito, quickly, quickly. Señor Calostro, señor Calostro, señor Calostro, señor Calostro. ¿Qué coño pasa? Eh, soy yo, que vengo de hablar con los del sindicato y que no acepto las vacaciones no remuneradas. Pero, ¿qué? ¿Podemos seguir siendo amigos? ¿Amigos? ¿Amigos? ¿Amigos tu puta madre? Anda, lárgate a tu casa. Pero... ¡Lárgate a tu casa, desgraciado! Anda, que no te quiero ni ver. ¡Rojo! ¡Lárgate a tu casa, desgraciado!